Y estas empresas que tienes fichadas ahora que nos vayas a comentar este mes para ver si, pelotazo a lo mejor no, pero que tienes pendiente a lo mejor, punto de entrada para meterle ahí pasta. De hecho, esta primera, o sea, lo voy a decir así, yo tenía la creencia de que la mejor consolidación de IPO de este año iba a ser Zoom Info, pero me ha aborrecido, sinceramente me ha aborrecido, vamos, lo que no está escrito. Y esta sí que la veo como una muy posible buena empresa a medio plazo incluso, porque además me gusta mucho la empresa. Y vuelvo con las bivecdotas, porque la siguiente empresa es AFRM, y te cuento un poco de la historia, porque es la típica empresa que sale a bolsa y hace para abajo, al pou, al carrer, y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y yo me acuerdo porque me saltan los screeners al principio, o sea, yo a veces cuando busco mis screeners de golpe me aparecen empresas que caen a cuchillo, digo, joder, esta empresa, con estos resultados, ¿cómo puede caer tanto? ¿Pero qué pasa? Necesita un tiempo para que, oye, has salido demasiado sobrevalorada, te tira para abajo, y hasta que la empiezan a acumular abajo y luego empieza a despegar, pueden pasar 3, 4, 5 meses, un año, dos años, o sea, lo que quieran. Y esta empresa, pues nada, sale a bolsa, cae, la veo, y luego, meses más tarde o semanas más tarde de haberla visto, yo me llevo muy bien con la pareja de la persona que te voy a hablar ahora, porque es alumna de Domina la Bolsa, es amiga mía, nos vamos súper bien, y su pareja es David Riudor, ¿vale? El CEO de Goin. Yo con él tengo un trato bastante guay, hablamos de vez en cuando, nos mandamos audios, y me dijo, oye, pásate por las oficinas, que vamos a mirar una vía de colaboración, tal, yo venga, sí, y me acerco por allí, y me acuerdo que estuvimos charlando, bueno, ahí me contó un poco filosofía y tal, estuvimos charlando, es un tío brillante, o sea, David Riudor, si algún día te lo traes al podcast, te va a dar mucha, te va a traer, te va a dar mucha conversación, es un tío brillante, o sea, tiene una historia detrás que flipas. Te das cuenta de todo lo que sabe, y el tío, una de las cosas que me dijo, además me gustó mucho, porque me dice, yo podría estar trabajando en empresas que me pagarían una salvajada de dinero, y no es por ser arrogante, porque el tío no es nada arrogante, pero él es realista, dice yo, me han llegado ofertas muy potentes, dice, pero yo en Goin tengo algo que no tendrían esas empresas, y es el networking, es el poder contactar con gente súper top, de hecho, conoce a la mano derecha de Zuckerberg, que es un español, y otra de las personas que conoce, y si no me equivoco, no estoy seguro, que me nombró, fue el CEO de Afirm, y además yo estaba hablando con él y yo dije, yo me quedo así, digo, pero si esta empresa, me ha salido menos screeners, pero claro, no le dije, está cayendo a cuchillo, o sea, yo lo pensé, pues el caso es que claro, me hizo mucha gracia, porque me dice, no, que conoce al CEO y que era un tío también muy crack, que tal, que cual, y es como, oye, qué interesante, vale, pero qué es esto de Afirm, ¿vale? Esta empresa es, Goin es una fintech, pues Afirm es una fintech también, es una empresa de finanzas tecnológica, tal, que básicamente lo que ofrece son soluciones de pago online, que es como, te lo llevas ahora y lo pagas después, ¿vale? Es Buy Now, Buy Later. Entonces, esta empresa lo ofrece ya con varios partners, de hecho, ya tiene colaboraciones cerradas con WooCommerce, con Shopify, con BigCommerce, y la última, que es la más top, con Amazon. De hecho, Amazon seguramente, no sé si solo para Estados Unidos, no sé cómo irá la cosa, pero va a empezar a implementar esta opción de pago a través de Afirm, y básicamente, pues, oye, hay mucha gente que no quiere pagar de golpe todo de Navidad y prefiere pagarlo, pues, en febrero, ¿sabes? Que es cuando, ahora tengo unos gastos, pero luego en febrero tengo otros gastos y me lo voy diversificando a lo largo del año. Esta empresa, bolsa cayó consolida y de golpe, no sé si fue por la noticia de lo de Amazon, se pega un gap alcista de más de 20% desde el suelo, o sea, desde casi abajo sube hasta ciento y pico, consolida, de hecho, yo ahí la compro en la siguiente rotura, porque vuelve a hacer otra rotura, la veo yo, la detecto y compro, le saco un trade de, no sé si un 30 y pico por ciento, hasta bastante arriba, pero está todavía debajo de máximos, y ahora ha llegado ya a la zona de máximos, de hecho, yo ya estoy posicionado, pero sí que es cierto que están aguantando bien esa zona, el máximo eran 147, 150 prox, no recuerdo exactamente, 145 creo que es, está por encima, pero está haciendo como una especie de pequeña flat base, ¿vale? Es una base donde está consolidando, bajó el otro día, pero luego ha mantenido, y está ahí un poco, que tenemos que vigilarla, ¿vale? Hay que estar un poco atento, yo llevo posición, todavía no completa, pero llevo una posición y estoy a la espera. ¿Qué es interesante? Tiene el techo en 165, casi 166, redondo, lo dejo redondo, 166 es el punto objetivo, que sobrepasa con volumen, la fórmula de siempre, volumen y price action, o sea, el precio tiene que subir fuerte, y el volumen tiene que acompañar, si no, a ver, puede subir, puede seguir subiendo, pero lo ideal es eso, si encuentras eso, tienes un punto de entrada, porque ya tienes un pequeño techo, que si superas, lo tienes ahí. ¿Qué tiene interesante esta empresa? Estamos en noviembre, ya prácticamente, el Black Friday es el último fin de noviembre, si no recuerdo mal, y luego llega Navidad. Y si este sistema ya está implementado, y ya tienen partners con los que lo hace, la empresa, seguramente para los earnings del siguiente trimestre, ya que se presente en febrero, enero, febrero, cuando sea, es posible que la siga partiendo, porque cada vez tiene más colaboraciones. Cuando se vean reflejados todos estos partnerships en los siguientes earnings, puede presentar unos resultados bestiales, luego ya depende de si las estimaciones, no estimaciones, tal, pero creo que puede ser una muy buena oportunidad, y de hecho la veo para medio y largo plazo, porque al final el tema de pagos online, este sistema y tal, son cosas que es raro que se giren, es raro que vayan mal.